Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Qué fuerte ha llegado. Ha llegado en forma. Y en los últimos metros también con su camiseta negra. Ahí están, a parte final. Llegando Manuel Redondo. Manuel, mira lo que tienes detrás. Fíjate todo lo que tiene detrás, Manuel. Ánimo. Manuel Redondo.